Juancito, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir al DECONO PASIÓN. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Contento por volver a las canchas de nuevo, pero bueno, poniéndome a punto porque hacía mucho que no hacía nada, así que mañana voy a ir a ver al equipo. Bueno, ayer jugaron un amistoso y les fue bastante bien con un rival que bajó un federal, así que la verdad que... ¿En Cruzeiro del Norte? Sí. ¿Y tú viste jugando? ¿Vos jugaste también en Cruzeiro, no? No, 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 estuve entrenando un mes porque querían, pero no llegamos a un acuerdo, pero estuve dirigiendo la quinta de AFA. Ah, bien ahí, ¿qué tal dirigir? No, muy bien, muy bien, una experiencia linda, incluso con los chicos hoy por hoy me hablo con todos, tengo un grupo y la verdad que es una experiencia linda porque bueno, yo me recibí el año pasado y como ya te decía, estaba por ahí retirado el fútbol y... Juancito, ¿qué es la quinta de AFA? ¿Qué edad sería? La quinta de AFA es categoría 2001. 2001, estamos hablando de 17, 18 años. Sí, que ya están para pegar el salto a primera. Son a punto de partida. Incluso de la categoría que estaba yo hay varios hoy. Reserva, digamos, prácticamente. Claro. Pero ya en el banco de la primera y jugando también. No, sí, por eso ya hay varios, hay varios que están hoy en el plantel. En este momento están en el plantel. Sí, sí, de la carrera. ¿Cómo ves el nivel de los chicos? Porque mucho se habla del millonero que no tiene bien definido, es un fútbol amateur, en muchos casos hay que trabajar más en lo social, pero en la contención también para con la familia y hacer entender al chico que llegar como vos llegaste a importantes instituciones es un sacrificio importante, ¿no? Bueno, eso es justamente por ahí lo que me sorprendió, que mucho acá por ahí llueve y ya no se entrena. Tienen esa costumbre de entrenar tres veces por semana. Y bueno, yo por ahí, a mí me gusta hablar mucho con los chicos, más allá de los entrenamientos, siempre los juntaba y estábamos alrededor de 40 minutos hablando y sí, obviamente, le contaba la experiencia de cómo uno comienza, que nuestro color de rosa es mucho sacrificio y estamos en las mismas condiciones que ellos o peores en algunos casos. Yo le contaba que yo me iba a dedo a entrenar de la pensión. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Tandil. Tandil. ¿Y dónde empezaste a entrenar? ¿Dónde empezaste, diste tus primeros pasos al fútbol? Mis primeros pasos al fútbol los di en Tandil. A los 11 años me lleva mi mejor amigo, Hugo Sosa, es actual mejor amigo, o sea, que me dijo, yo jugaba en el barrio, jugaba el básquet antes, no jugaba el fútbol. Y jugaba y me dice, ¿por qué no te vas a probar? Que hay una linda... Es más, Tandil es una ciudad de básquet, ¿no? Tandil es una ciudad de tenis. De tenis. Salen muchos tenistas, más allá de que, bueno, salieron futbolistas también bastante, Mariano González, bueno, varios conocidos así, futbolistas también, pero... Y es chica, porque tiene 110 mil habitantes. Es una ciudad chica. Pero tiene mística, salen todos tenistas. Claro, claro, claro. ¿Jugaste en Independiente? En el juguete Grandes Copas, decías, la posibilidad, me imagino, de conocerle a Menotti, al Pato Pastoriza, históricos en el fútbol argentino, porque... Mundiales, porque ganaron la Copa del Mundo. ¿Qué es escucharle al flaco Menotti en una charla, por ejemplo? ¿Qué es escucharle al flaco? Y bueno, es una persona donde no deja de mirarle cuando habla. Nosotros incluso hicimos la pretemporada y había un día lindo y, bueno, profe, hacelo correr rápido y después estábamos una hora y media charlando. Y contaba la anécdota desde el mundial hasta... Imposible. Imposible. Es un libro abierto. Es imposible. Aparte, te transmite tranquilidad, más allá, viste, que uno a veces se pone eufórico cuando le gusta lo que habla, pero él siempre tranquilidad, simple, para que todos lo entiendan y aprendés un montón. Pero fíjate, vos, por ejemplo, viste que siempre estuvo dividido, que Benotti con... Ah, no, estilo de juego. Claro. Bueno, pero hace poquito, con el actual equipo técnico de la selección, que el flaco Menotti está como director técnico general, sería como sería, viste que... Manager. Manager, digamos. Viste que él hasta se le tildó de futbolero de café, viste que charla mucho, viste que, bueno, sigue la división esa marca, no solo en la política, ahora en el fútbol también está la marca. Bueno, pero eso cambia. Típico de la Argentina. Típico de nosotros. Si ya con el hecho de que nosotros, los argentinos, le criticamos a Messi, ya... Pero nos gusta, me parece que nos gusta hacer una división de vos, es que por eso yo creo que eso es un gran tema que, por ahí que yo lo dije, cada vez que hablo lo digo, que para mí tenemos que, como sociedad, tenemos que cambiar, tenemos que proteger, tenemos que defender a nuestros... Procesos. A nuestros jugadores y a los que nos representan en el mundo. Independientemente, nunca un jugador, que juegan en un equipo va a jugar como en la selección, nunca. Es imposible. ¿Por qué? Porque en su equipo entrenan todos los días, o sea, viven... O sea, la mitad del tiempo están con los chicos, y la otra mitad con la familia, o sea, y vos te juntás con la selección argentina de vez en cuando y tenés que armonizar todo eso. Eso no es tan fácil, vos sabés que el fútbol no son nombres, juntar y jugar. Tenés que tener una conexión, una armonía, tenés que tener un equilibrio. Y a veces no se llega a eso, ¿eh? Es que no, es que muy difícil. Porque se probó muchas veces. Eso es lo más difícil. Claro. Eso es lo más difícil. La selección, por ejemplo, del 2001, el mundial que vinimos pronto, ¿no? Esa selección, con ese técnico, que bueno, algunos lo critican mucho también, estamos hablando de Bielsa, ¿no? Sí. Viste que nos gustaba mucho antes de que vaya al mundial. Y es más, en el mundial también. Pero a veces... El argentino resulta. A veces, claro, resulta. Siempre. Lo que pasa es que tenemos una mística. El argentino tenemos una mística, que una vez que nosotros nos bajemos de ese caballo de que somos los mejores, yo creo que ahí vamos a empezar a ganar grandes cosas. Esa es la clave, Juan. Esa es la clave. Juan, ¿qué te dejó? A ver, ¿algún técnico te haya marcado? Tuviste muchos recorridos y mirábamos goles de cabeza. ¿Cuántos goles hiciste en tu carrera? Alrededor de 50. 50. No los tengo más o menos. Para un defensor es mucho, ¿no? Y para un lateral, porque yo jugué el 75-80% del lateral izquierdo. Pastor, ¿y se te hacía subir un poquito más? Y el Pato, por la forma de juego, le gustaba que los laterales en conjunto con el tolo gallego era... Él le gustaba jugar contra abajo y... Claro, en realidad eran los dos centrales con el 5, generalmente. Exactamente. Y poner el lateral subiendo un poco más y el otro ya pasando. Sí. O sea, como un volante casi win. Sí, sí. Volvemos a ver, vuelvo a insistir con esta. ¿Qué técnico te marcó? Hoy, vos me decís, me recibí de técnico, tengo la posibilidad de dirigir. Ya dirigí a los chicos. A ver, ¿qué características de juego te gustan? Porque hay una pelea. Bilardo Menotti aparece en Loco Bielsa. Hoy está el técnico River Gallardo. Si a mí me preguntás qué esquema me gusta, es 4-3-3. A mí. Y sí, para mí es el equipo que se forma de abajo para arriba. 4-3-3, sin creador. Sin creador. Bueno, Google, abajo para arriba. Porque hoy, con el hecho de tener ya el falso 9 o juntarse los dos y liberar una banda, ya técnicamente, generalmente están del 1-8 para arriba. Siempre abriendo la pelota. Siempre abriendo, siempre por afuera. A mí me gustó mucho, me marcó cuando me fui a Francia, jugábamos así. Y yo jugaba casi de win. Primero 6 meses por derecha y por izquierda. Y la verdad que... ¿Estuviste con Ronaldinho contemporáneo? No, no, él ya se había ido a Barcelona, sí, sí. Yo justo miraba mucho el fútbol francés y cuando él estuvo... No, sí, es un fútbol, la verdad que... ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Tres años. Tres años, muchos tiempos. Ahora estás muy competitivo. Y ahora, y claro, lo que pasa es que ahora cuando... Porque Paris Saint Germain en el tiempo que yo estuve, estuvo a punto de descender. Estaba mal. Económicamente y tenía buenos jugadores, pero viste cuando el club ya anda mal, porque viste que es toda una armonía. Ahí es una empresa el Pari, ¿no? Es una empresa. Hoy vino un multimillonario, bueno, hace cuatro años más o menos, y él empezó a traer las grandes estrellas a la bienhacer y conformó, es lo que yo decía, por ahí no solo nombres, sino que tengan conexión y la misma idea de juego en conjunto con el técnico que está, ¿no? ¿El idioma te complicó? ¿Te fuiste acostumbrando? Y yo soy medio cara dura la realidad, o sea, es difícil, fue difícil. Seis meses estuve como para manejarme ya un poco solo, obviamente con jugar a veces errados los verbos, pero es cuestión de practicar. Yo con mis compañeros agarré onda enseguida, como él argentino, el argentino es muy afectivo, entonces... Cuando aprendiste te viniste, ese es el problema. No, exactamente, cuando uno aprende bien, incluso mi hijo, los tres años fue al colegio allá, y nos corregía a veces él. Tiene una palabra, sí. Y bueno, y ahora vos le hablás y por ahí te entiendes, pero no, no, odia hablar. Entonces no quiso seguir, nosotros queríamos decir. Ah, qué pinta. Que es el más grande. ¿Y pinta para fútbol o no? No, básquetbol. Básquetbol. En el Itapúa. Los inicios fueron eso. Los inicios fueron al principio babis y fútbol. Y después tuvo, cuando estuve en Rafaela, tuvo algo no le gustó de pasar a once, que se ve que algo le dijeron por mi apellido y eso, que no le gustó, y ahí empezó como que no quiso saber mucho nada, empezó con el básquet, básquet, y bueno, ahora básquet. Ahora tengo al chiquito. ¿Nunca me dijiste qué técnico te marcó? ¿Qué técnico te hizo la diferencia? ¿Qué técnico te corrigió, te exigió más? El que me corrigió que me dijo que me iba a hacer un buen lateral, porque yo antes era delantero, yo toda la vida fui delantero. Pero me dijo, Juan, si vos me das bola, vas a ser un buen lateral, incluso vas a jugar en primera, me dijo. Yo le dije, bueno, el tema que yo no, marcar cero, que fue Néstor Clausen. Y bueno, un poco el Luli Ríos también, que me agarró al principio. Y bueno, fíjate, los dos laterales, y me enseñaron desde cero a quién hacer. Mundialista. Sí, no, Clausen. Bueno, aparte él no entrenaba en lo físico, era una bestia. A ver, ¿se perdió estos laterales con proyecciones? Hoy en la Argentina, a ver, si hoy mirás uno que tenga características asimiladas tuyos, que te guste, que se proyecte, que tenga posibilidad de llegar por los laterales, ¿se perdió mucho ese juego en la selección o existe? Yo le vi un poco a Casco el Luli. Y Casco, Casco pintaba para... Lo que pasa es que mantener un nivel de... Porque para estar en la selección tenés que tener un nivel de seis puntos regular para arriba. Parejito, parejito siempre. Y por ahí él, con las lesiones, por ahí salir de Neubel, por ahí no le fue tanto... No pudo mantenerlo, pero creo que él pintaba... Después a mí me sorprendió mucho Nico Tablafico, más allá que él es más marcador. Es más seis, ¿no? Y es más marcador. Jugó siempre el lateral izquierdo porque soy compañero mío en Banfield, yo jugaba más adelantado y el del lateral. Ah, mirá vos. Uno lo ve más como más abajo que... Pero porque es muy, muy aguerrido a la hora de la marca, aparte que es un gladiador porque si te tienen que trabar con la cabeza te traba. Sí, sí, sí. Es muy sacrificado. Y técnicamente es bueno, pero por ahí no es de esos que son ultraveloces. Por ahí los laterales hoy por hoy vos los ves a los brasileros, a los alemanes... Él llegó hasta a jugar de stopper en un momento. Sí, en Independiente jugaba con niña de tres él de un stopper. Un stopper. ¿Qué? Y subía un poquito, caradura. Sí, subía. Aparte, como Gaby Milito. Claro. Y las características de Gaby tienen. A ver, cuando haber jugado delantero y después vemos los goles que convertiste, ahí estamos mirando lo que tenemos de material tuyo, ¿te ayudó para poder hacer goles más allá de embarcar? Exactamente, sí. Eso por ahí lo anticipo para lo que puede llegar a caer una pelota y todo eso, eso me favoreció mucho, sí. A ver, juegas. Sí, la verdad que sí. Recorrer por ahí tantos puestos, porque de delantero a volante, viste, de volante ya a laterales, porque al ser zurdo por ahí no hay muchos laterales zurdos. Y lateral, lateral por el tema de la marca, yo siempre fui, me gustó atacar a todo. Vos fuiste velocista, ¿no? Claro, siempre fui velocista. ¿Le ganaste con la velocidad? Sí, bueno, por eso que él me decía al principio tranquilo porque que te pase o eso no te preocupe porque te va a tener que pasar otra vez y otra vez. ¿Y a qué bola tenías atrás para que te cubra siempre? Y Gaby, el capitán. Fue el mejor capitán que tuve lejos. Qué lástima su sesión, qué lástima su... Y así todo jugó. ¿Cuánto estuvo en Barcelona? Sí, estuvo mucho tiempo. Pero incluso él tenía, bueno, yo sé porque, bueno, cuando él se rompe en Independiente, él vuelve muy rápido. Sí. Pero, viste, le costó él tener problemas de rodillas. Uno tiene en memoria a los mejores defensores, seis, digamos, ¿no? En Argentina, a la selección, y uno dice Walter Samuel y Gaby Milit. Sí, no, sí, pasarela. Bueno, vamos a ir más acá, tío. El icono de la defensa fue pasarela. Y lo que pasa es que... Sí, pero vamos a volar un poquito más para acá. Estamos volando, vamos para acá. Claro, no. No se me da la rueda tampoco. Sí, Samuel y Gaby. Samuel y Gaby Milit, me parece que... Sí, porque aparte, más allá de eso, técnicamente eran buenos. No eran, no eran, viste, los... Sí, sí, sí. Los perros... Para pum, para arriba. Claro, exactamente. Y bueno, incluso el gol del campeonato del 2002 es una salida de Gaby, y se la da al... Hace poco falleció un tatabrón también. ¿Llegaste a tener roces? Yo no, no, no llegué a tener roces, pero sí estuve con él, lo conocí porque fue independiente, o sea... Era de la familia independiente. Claro, sí, así que... Ah, por eso me acordé el tatuador. Lo conocí, lo conocí. Y bueno, eso lo que pasa es que... Uno parece que no, pero... No sabés cuándo te llamo, viste. Porque era un tipo joven, viene de ser deportista, pero bueno, son cosas que pasan y duelen. Duelen, pero bueno, es la vida, ¿no? Juancito, mirás hacia atrás, después de haber recorrido el mundo, de haber estado en instituciones importantes. ¿Qué te dejó el fútbol? Más allá de las amistades, de una familia... Y ahora, recalar en Misiones, se sorprende, ¿no? Porque, a ver, hay un refrán que dice Dios no nació en Misiones, pero que se viene de vacaciones, se viene. Sí. Y ahora, mirando lo tuyo, venís de Tandil, de Ciudades Grandes, de Francia, haber estado independiente mucho tiempo, de las grandes urbes... ¿Cómo Misiones? ¿Qué te enamoró de Misiones? Primero, una chica. Noelia, le mando un beso a mi esposa. Hace 14 años que estamos juntos, tenemos cuatro hijos. Ah, qué bueno. Bautista, Selena y Leonela, que son mellizas, y Dante, que tiene dos años. Primero, en Buenos Aires, nos conocimos ahí como todo el mundo, y ella fue a estudiar cine y televisión, y era RPP de Loco por el fútbol de Caballito. Y yo siempre, yo viví en Caballito mucho tiempo, y bueno, nos conocimos ahí. Yo estuve, bueno, tengo una historia larga, porque yo estaba con otra chica anterior. Ah, también no se puede contar. Pero, no, no, sí, eso no, sí, se puede contar, porque no es todo legal, así que no pasa nada. Me estuvo por casar con otra chica, bueno, terminó, no quise casarme yo, y bueno, y después de poco tiempo, después la conozco a Noelia, y bueno, al poco tiempo ya estábamos viviendo juntos. ¿Cómo venían a Misiones? ¿Por qué venían a Misiones? Y porque era o Posadas, porque mi señora es de acá, o Tandil, y a mi señora no le gusta el frío, y en Tandil hace muchísimo frío, o sea, están los cuatro... Los misioneros me gusta el calor. Y a vos, ¿cómo te vas? Yo desde el primer año la conocí, veníamos todos los años, siempre una vez, por lo menos, y me encantó. Se te veía, se te veía un poquito acá. Sí, sí, sí. Así que, y bueno, y siempre digo, donde están las familias juntos, independientemente del lugar, y yo sabía que ella acá iba a ser feliz, así que... Che, Juancito, y ahora Atlético Posadas, ¿qué te parece ese vestuario humilde, el club atlético, un club de historia, que te vas a seguir enterando? Volver a la génesis del fútbol, porque encontrar estas canchas como en Misiones, porque acá en el fútbol amateur, justamente hablábamos de los entrenamientos, decíamos, vos no están acostumbrados a que llueva o no llueva, porque tampoco hay lugares donde entrenar. Es muy complicado. Las instituciones habitualmente trabajan a pérdida, porque la gente perdió también ese ímpetu de ir a la cancha, hoy la televisación, la globalización, más todo el fútbol local, realmente. ¿Cómo es eso? Venir, ver, te trae recuerdos... Y el fútbol es una pasión. Sí. O sea, que el que es jugador de fútbol, yo ya me... yo les digo la verdad, yo ya me había retirado, y yo siempre fui, como técnico incluso, seguí siendo jugador. Siempre jugando. Sí, nunca dejas de ser. Nunca dejas de ser. No hay mandato cumplido. Entonces, como que... Y cuando vos tenés compañero, bueno, a mí me tocó justo, por esas cosas de la vida, concordar con Alan Almirón, y me dice, ¿y querés que hable ahí en Atlético? ¿A vos te parece, le digo? Porque yo ya había dejado. Y bueno, salió todo. Cuando uno ya tiene, se pone planta objetivo, el jugador de fútbol es muy decidido en esas cosas. Entonces, cuando te planteás que amás el fútbol y vas a ser siempre jugador, y yo quedé con ganas de seguir jugando. Yo realmente el último año en Guaraní no la pasé bien, por eso decidí retirarme, no la pasé bien a nivel personal, más que nada por el hecho de mucha injusticia por los chicos. La verdad que a mí me partía el alma ver cosas, viste, que yo no estaba acostumbrado. Pero bueno, a raíz de eso uno se hace también más fuerte, decidí dar un paso al costado y retirarme definitivamente, no iba ni a jugar a... Pero también te agarró grande ya. Sí, no, obviamente, pero por ahí uno al cuidarse tanto tiempo, por ahí vos decís, pero estás re bien, pues decís, Juan, sí, pero a veces la mente es la que te dice que tenés que pagar. el deseo es lo que a uno más le gusta. Y sí. Y ahora vos te encontraste en un vestuario ahora que estos días que estuve yendo y te encontrás con unos jóvenes, muy jóvenes, algunos con experiencia. Y algunos más grandes que yo. porque vos ves con gente con experiencia y decís, la pucha, o no, mirá, yo creo que algo vas a tener que aportar con los muchachos, porque los muchachos, yo estuve viendo, te miran con la sombra alguno, gente de chicos humildes, que están empezando, y otros dicen, bueno, Juancito, algo me tienes que dejar acá. Algo le tengo que dejar. Eso es lo que uno por ahí, en Guaraní, incluso me felicitaron cuando salió la nota, que yo en realidad no di ninguna nota, pero en un Facebook había salido, yo no tengo Facebook, había salido y los chicos me dicen, felicitaciones, Juan, la verdad que estabas bien, qué sé yo. esas cosas de Guaraní, de Crucero, me felicitaban porque siempre en el lugar que me tocó estar tanto dentro del campo como fuera del campo, yo siempre dije que siempre le tengo que dejar algo al chico joven, independientemente de que después la decisión la toma él. Claro. Pero yo no puedo no decirle cómo son las cosas, o decirle que es fácil, o mentirle, porque no, es muy difícil, y en esta región es mucho más difícil, porque hay otras necesidades, que yo por ahí las viví en su momento allá, pero después como que se van pasando y se te van abriendo otras puertas, pero acá es difícil, y lo que ellos tienen que lograr es tratar de internamente dejar todo, después ya está, yo hice todo lo que tenía que hacer, distinto es cuando vos te arrepentís, de no, por qué no hice esto, por qué no me cuidé, por qué esto, eso es lo peor que uno puede hacer, y ahí está el problema. ¿Te gustaría dirigir en la primera? ¿Un equipo de misiones? Sí, sí, me gustaría, sí, 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 yo siempre dirige a nivel de, siempre tiene que ser, porque viste que hoy el fútbol, como hablábamos, es muy resultadista, pero siempre haciendo un trabajo serio, no solo primera edición, sino a nivel de, como hizo Gareca en VL, como hizo, hicieron en Arsenal, o sea, cuatro o cinco años, decís, bueno, vamos desde inferiores, todo, entonces cuando vos pasás de categoría en categoría, no se nota la diferencia, porque todos trabajan iguales, la primera, la reserva, la argentina, el otro ejemplo, no siempre sacó Ferro Carril, en su momento fue, losarios centrales, losarios centrales, todo eso, eso son la cuna de, lo último que se notó fue VL, es cierto eso, pero bueno, se fue Gareca, que pasó dos años después, casi desciende, sí, exacto, ¿por qué? porque claro, cada uno quiere meter su librito, porque yo no tengo de poner, vos capaz te gusta jugar 4-4-2, a 1-4-3-1-2, pero si vos tenés una idea, que sabés que va a resultar, porque la idea es que, potenciarlo a los chicos, para después que se arman una carrera, y puedan vivir del fútbol, que es corto, porque es cortísimo, uno a los 35 años es un jubilado, lo que hace, y después tenés que seguir trabajando, y es difícil entrar como técnico, porque siempre están como que, es que no hay lugar para todos, es que no hay lugar, hay miles de técnicos, y miles de ex jugadores que son técnicos, y no hay lugar, que no se saben, que están haciendo a esta altura, y bueno, nos estamos enterando más, algunos que se están yendo, que de la vida, que de su vida, justamente, justamente, no es fácil, el fútbol acá es muy complicado, pero siempre cuando hay un trabajo, que te apoyan, que también está en la provincia, cuando hay proyectos serios, pasa por proyectos serios, y hay que trabajar, no hay secreto, no hay secreto, no es que va dos horas, hay que trabajar, si vos te dedicas, hay que trabajar, y hay que trabajar en conjunto, porque por más que uno tenga, una linda idea, un lindo proyecto, siempre necesitas de todo, de todo un equipo, claro, es completo, Juancito, te agradecemos la visita, no, gracias a ustedes por la invitación, no, esperemos que se repita, esperamos verte pronto, en un campo de juego, y más con la camiseta, de Atlético Posadas, yo creo que no va a faltar mucho, no, nunca va a faltar mucho, no, también es play, ... Gracias por ver el video.